Buenos días, me llamo Arcángel Morales, vivo aquí en Afló de Jón Calito. Yo toda tu opinión de este CDI, soy un hombre muy social con la comunidad aquí, apoyando el CDI. Y te agradezco a todos los médicos, porque yo aquí, cuando tuve mi accidente, ellos me tuvieron aquí, 28 días hospitalizados, porque me hiciste como 32 terapias. Y gracias a todos los médicos cubanos, que son una belleza de personas, y yo tengo mucha fe a ellos. Y yo aquí a veces hago mucho la voz social, también te lo dejo cubano, apoyándose ahí, porque pertenezco al Consejo Comunal de Contradería de Afló de Jón Calito 3. Y por lo menos ahorita estoy aquí nuevamente aquí, porque tengo una cervical, ya me traigo el tratamiento nuevamente con el autor, y me voy a ir para acá para que me vean el autor nuevamente, y todo lo que hace terapia, todo me entiende bien. Siempre estoy pendiente de seguir apoyándolo a él, cualquier información que haga falta, en que lo pueda apoyar. Y no tengo nada que hablar más de los cubanos, porque gracias a ellos, yo me siento caminando. Yo no he caminado, y aprendí a caminar aquí nuevamente con ellos. Ya que ya guardése ahí, pues llega bastante, todos los cubanos que llegan aquí, son demasiado siliciales. Trata muy bien a los pacientes. Aquí estamos, nosotros lo estamos apoyando. Muchas gracias. Gracias.